Hola cómo están todos hoy voy a presentarles una melodía que se llama agua de las verdes matas y vamos a escucharla y se las voy a ir desglosando la canción está en sol vamos a tocarla en un acordeón de sol vamos a dejar esa parte la primera parte hace así empiezas en el acorde de sol y hace aquí es muy sencillo si sabes los tonos hace sol y luego la menor si menor sol vamos otra vez despacio este es el acorde de sol la si menor hasta ahí se queda y vuelve a empezar otra vez y aquí la termina la siguiente parte se escucha así voy a hacerlo con el fuelle para adentro para que sea un poco más fácil no batallen tanto esa sería toda la canción en sí y se las voy a dar un poco más despacio primera parte viene para adentro nuevamente despacio me voy a dar un poco más fácil no batalla para afuera Pueden hacer esto Si únicamente les gusta manejar El fuelle para afuera Se oiría así Pero es un poco más rápido así Y ahí quedó todo Es parte del guapango Gracias por todo DUDO ARTE DUDO ARTE